Escucha tú la palabra de Dios, no sólo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, que está de siempre en toda su voz. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Sólo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó, ¿no tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces, le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces, Jesús les replicó claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis, y ahora vamos a su encuentro. Entonces, Tomás, apodado el bellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermana. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba Él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron, ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio sin duda dramático. Si entendemos drama como ese juego de libertades en la historia, en la que entra el dolor, en la que entra el sufrimiento, en la que entra también el pecado, origen de todos los males. Dramático también en cuanto que nos manifiesta ese corazón de nuestro Dios que poco después iba a sufrir y morir. Y que vemos aquí cómo se conmueve por el sufrimiento humano. Quizá es la página en que aparecen más claros esos sentimientos del corazón de Jesús. Esa falsa imagen que a veces se nos cuela de un Dios frío ante nuestro dolor, ante nuestra muerte. Señor, el que amas está enfermo. Estamos enfermos, esta humanidad herida por el pecado estamos enfermos en el cuerpo, en el alma, estamos heridos y tantas veces incluso muertos. Y lo primero de lo mucho que podríamos decir, tenemos que escoger alguna de las ideas que el Señor nos transmite hoy. Lo primero es precisamente esto, que nunca caigamos en esa tentación de pensar que cuando lo estamos pasando mal Dios es indiferente, que Él está arriba en su mundo y nosotros aquí sufriendo. No es verdad. Pero es verdad que nos desconcertamos. ¿Por qué? ¿Por qué no fue Jesús enseguida cuando le mandan el recado? ¿Por qué no va el Señor? Se queda ahí y por eso las hermanas le dan un cierto, le hacen un cierto reproche. Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pues también nosotros muchas veces, Señor, no me concediste aquello, no curaste tal enfermedad, murió tal persona, se rompió tal relación, tal asunto fracasó, no salió lo que yo esperaba. ¿Por qué? Si hubieras estado aquí, si me hubieras hecho caso ¿y qué pasa? ¿Que es porque Dios no nos quiere? ¿Porque Dios es indiferente a nosotros? No. Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ah, entonces es para su gloria egoísta. No, porque la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es darnos al final mucho más de lo que nosotros merecemos. Pero, en el plan de Dios, en esa, su infinita inteligencia, su providencia, ha visto que de todos los planes posibles, pues este era el más adecuado para manifestarnos el amor. Cuando hay sufrimiento, también se manifiesta más el amor. Si no hay libertad, no hay verdadero amor. Si no hay libertad, no hay sufrimiento, no hay pecado, pero tampoco hay gestos supremos de amor. Hay varias lenguas en que amor es masculino, sufrimiento es femenino. Por ejemplo, en italiano, la soferenza. Y hay una pequeña parábola que dice que están en un baile, bailando, el caballero, amor con la dama, soferenza, sufrimiento, pero que como digo, es femenino. Entonces, la mujer, la dama, le dice al amor, no me dejes, que sin ti soy muy fea. Sufrir sin amor es algo muy terrible, muy feo. Pero el amor le responde, y tú tampoco me dejes, porque sin ti soy menos hermoso. Un amor en el que no hay sufrimiento, pues no habría mártires como el que tenemos aquí enterrado, San Pedro Poveda. No habría esos gestos impresionantes de esos niños pequeños que han dado ya desde pequeños la vida por Jesús, o esos niños de Fátima, estamos en su centenario, Jacinta, Francisco, que ofrecían sus sufrimientos y que morían pues con grandes dolores y soledad, pero con ese amor grande a Jesús, a la Virgen, sin sufrimiento, decía el Papa Benedicto en su encíclica sobre la esperanza, el mundo sería menos humano. Dios ha permitido el sufrimiento, pero sufre con nosotros. Por eso nos conmueve y es bueno meditar este Evangelio y ver esos sentimientos del corazón de Cristo que sufre con nosotros, que llora con nosotros, pero que ha visto que ese es el mejor camino. Y, punto primero, si el Señor ha permitido el sufrimiento, no por eso deja de querernos, no por eso deja de conmoverse con nosotros, pero no quiere decir que la última palabra la tenga la muerte y el sufrimiento. Él espera que acudamos a Él, aunque sea un poco en plan quejoso, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. El Señor quiere sacar de nosotros ese acto de fe. Y gracias a ese diálogo con Marta tenemos una de las frases más conmovedoras de toda la Escritura y que han dado esperanza a lo largo de ya dos mil años a tantas personas ante el drama de la muerte de un hijo, de un hermano, de unos padres, de unos amigos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? También Jesús nos lo dice ahora y nos lo dice cuando estemos al borde de un sepulcro, cuando hayamos enterrado a alguien. Jesús nos lo dice el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y vamos a decirle como Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Pero hay una muerte que es mucho peor que la muerte del cuerpo. Y es la muerte del alma. Hay gente que vive como cadáveres. Santo cura de Ars a veces como tenía esas iluminaciones que veía lo que pasaba en las almas de las personas pues a veces se acercaba a una persona y le decía así claramente, ¿no? Pero si estás muerto, si eres un cadáver pero no tiene usted compasión de su pobre alma. Le preocupaba mucho más esa muerte del alma. Pues bien, hoy en nuestro mundo hay mucha gente que aparentemente está muy viva, que se mueve mucho, que hace muchas cosas, muy inquieta, muy activista, pero que están muertos en su alma, en su corazón. Están muertos y van como muertos, vivientes y nos parece que están muy vivos y es precisamente porque están mal, porque están agobiados, porque están angustiados por lo que tienen que drogarse. No solo hay la droga física, sino la droga de tantos ídolos de nuestro mundo, incluso de cosas buenas, los que tienen que trabajar mucho para tapar el vacío existencial, los que tienen que, por supuesto, beber, divertirse de manera compulsiva, tantas adicciones de nuestro mundo para llenar ese vacío. Están muertos. Y también Jesucristo quiere gritarles a ellos, Lázaro, sal fuera, sal fuera, porque vamos como muertos sin fe, sin sentido de la vida, porque estoy aquí en este mundo, sin esperanza, tanta gente que a los 15, 20 años ya ha vivido todo lo que podía vivir, que ya no espera nada grande que le ocurra en la vida, sin amor, porque ya se han decepcionado de todos los amores, porque han sufrido tantas decepciones, a veces ya en la familia, no digamos en amistades, en noviazgos, en matrimonios rotos, más del 50% ya en pocos años en España, tanta gente que ya no cree en el amor y que por supuesto no cree en un Dios amor, gente muerta. Pues bien, cuando podamos pensar ya mi vida no tiene solución o la de esta persona que yo conozco o la de estos hijos míos o estos nietos, pues pensemos que hay una voz capaz de levantar a los muertos también, una voz capaz de ser escuchada por aquel que lleva 30 años separado de Dios como era Agustín, una voz que le gritó en un huerto toma y lee, una voz que le hizo salir de todas sus esclavitudes y una voz que también hoy va resucitando a tantas y tantas personas, una voz que la Iglesia quiere prolongar, nos invita el Papa a llevar esa voz al mundo entero y una voz que todo cristiano debe resonar, hacer resonar en su vida ordinaria, en su trabajo, donde hay tanta gente que no cree en la familia, donde todos tenemos ya tantos familiares que también viven sin fe, sin esperanza, sin amor, sin alegría, y una voz que el Señor se sirve también de los medios de comunicación que llegan a esas periferias existenciales donde físicamente no podemos llegar y esto es lo que el Señor y María han suscitado con Radio María, hemos vivido estos días pues una preciosidad de testimonios de tantas personas, algunos estáis aquí, que oísteis esa voz que hace años estabais muertos o estabais dormidos y que el Señor os ha resucitado, hemos compartido testimonios de aquí y de allí porque me venía ahora a la mente cuando llegamos al encuentro que tuvimos en Hungría, nos habló el obispo auxiliar de Estergon que también está haciendo de director de Radio María y nos contaba que había recibido una carta de un hombre húngaro que se vino a España a buscar fortuna, a trabajar, le fue mal, mal económicamente, mal familiarmente, se quedó solo, ya estaba pensando en el suicidio y casualmente como siempre pues le llega Radio María a Hungría, empieza a entrar en su corazón una paz, una alegría y había vuelto a la iglesia, le había escrito y se lo decía, pues esa historia que aquí hemos oído también, en esa mujer con un matrimonio roto y que en el coche le entra esa voz o una que ahora mismo veo aquí con dos matrimonios fracasados y que el Señor resucita y le hace ver que el amor está en Jesucristo o ese hombre que también oíamos el otro día que nos transmitía también un fracaso de su vida ya preparando su suicidio y al que el Señor llamó. La voz de Jesucristo, la voz de María también llega a través de las ondas y hemos pedido al Señor en estos días que nos ayude a intensificar esa labor de ser altavoces de esa voz que no es nuestra si queremos ser nosotros mismos lo hemos dicho varias veces si queremos ser protagonistas yo, 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 yo hago, yo actúo mi programa mal asunto es la voz de Cristo y entonces cuanto más nos escondamos y más humildes seamos más se verá que es la única capaz de resucitar yo no puedo echar un discurso precioso una humilidad muy bien preparada eso no resucita a nadie porque yo no tengo capacidad de resucitar a nadie solo Jesucristo el que puede hacerlo y solo él pero hombre si lleva ya cuatro días que ya huele mal si lleva treinta años Lázaro sal fuera es capaz esa voz de traspasar todos los muros de resucitar al más perdido de hacer que ese que iba a ser guillotinado en finales del siglo XIX en Francia aunque criminal había una niña pequeñita rezando y sacrificándose por él y justo antes de ser guillotinado tuvo esa luz besó el crucifijo y se arrepintió para en sí esa niña pequeñita era Teresita del niño de Jesús la niña tenía nueve años pero había conocido el amor de Cristo gracias a sus padres hoy canonizados también que maravilla la familia que alcanzó a Cristo padres cinco hijas religiosas una de ellas la pequeñita doctora de la iglesia doctora del amor misericordioso el que amas está enfermo Lázaro sal fuera pues estamos llamados a prolongar esta voz a transmitir ese amor misericordioso a decir que nuestra vida y la de todos tiene solución aunque nos parezca que ya estamos sin remedio que estamos muertos y por eso se nos ha invitado en este encuentro a intensificar esa labor de difundir esta voz para que llegue a todos para que llegue a los que no conocen a Cristo para los que tienen esos prejuicios de la iglesia de Radio María invitarles a volver a casa donde se está a gusto donde se está con Jesucristo donde hay una palabra cariñosa para todos nosotros la Virgen María Reina y Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra quiere que todos los hombres descubran esa voz por eso bajó a Fátima hace 100 años y por eso también a través de vosotros voluntarios de vosotros oyentes que nos seguís ahora esta emisión quiere que esa voz de su hijo llegue a todos yo soy la resurrección y la vida de soja y la vida